Vamos para la cancha, a ver a los diablos locos Porque esta pasión de un pueblo se lleva dentro del alma Vamos para la cancha, a ver a los diablos locos Porque esta pasión de un pueblo se lleva dentro del alma Vamos, vamos, diablos locos, vamos, vamos Ponga huevos, que la vuelta quiero dar Vamos, vamos, diablos locos, vamos, vamos Ponga huevos, que la vuelta quiero dar Vamos para la cancha, a ver a los diablos locos Porque esta pasión de un pueblo se lleva dentro del alma Vamos para la cancha, a ver a los diablos locos Porque esta pasión de un pueblo se lleva dentro del alma Vamos, vamos, diablos locos, vamos, vamos Ponga huevos, que la vuelta quiero dar Vamos, vamos, diablos locos, vamos, vamos Ponga huevos, que la vuelta quiero dar Americanos te quiero, son la pasión de mi alma Por el loco yo me muero, como vamos en todas las ganchas Y que estuviera loco, y que estuviera loco, y que estuviera loco Te voy a dejar descontrolado y loco, descontrolado y loco, descontrolado y loco ¡Dale, dale, dale, no! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me quiero, mecha! ¡El loco! ¡Mamila! ¡Dale, roo! ¡Ja, ja, ja, ja! Americanos me quiero, son la pasión de mi alma Por el loco yo me muero ¡Gracias!